Hoy en Farmacius.com os presentamos Zetacuil Natura Melatonina. Un complemento en forma de gominolas a base de melatonina, vitamina B6 y extracto de plantas naturales, indicado para personas que tienen dificultad a la hora de dormir. El estrés, los cambios de horario, la edad o incluso el abuso en el uso de la luz artificial o procedente de las pantallas de los dispositivos móviles pueden hacer que nuestro sueño se vea afectado, provocándonos insomnio, despertares nocturnos, pérdidas de recuperación y por tanto una mayor fatiga. La melatonina es una sustancia que nuestro organismo produce de forma natural y cuya función es la de regular el ciclo del sueño. En situaciones de normalidad, la concentración de melatonina en sangre aumenta por la noche, indicando de este modo a nuestro cuerpo que es hora de dormir y dando así inicio a los procesos de recuperación y descanso que se dan durante el sueño. La vitamina B6 ayuda a mejorar el cansancio y fatiga interviniendo en los procesos de recuperación. Los extractos de valeriana, lavanda y camomila aportan sensación de relax de forma natural. Recomendamos Zetacuil Natura melatonina a personas adultas que tengan problemas a la hora de conciliar el sueño. Se despierte muchas veces a lo largo de la noche o personas con cambio de horario, como personas que trabajan en turnos de noche o rotatorios para combatir el jet lag. Zetacuil actúa rápidamente gracias a su formulación como gominola, con sabor a frutos del bosque. Solo debe tomarse una gominola una hora antes de dormir, aportando de este modo un miligramo de melatonina. Este complemento alimenticio está contraindicado en personas en tratamientos con anticoagulantes, tratamientos crónicos con otros medicamentos y en caso de embarazo o lactancia, consulta con tu médico antes de comenzar el tratamiento. Es apto para personas con intolerancia al gluten o la lactosa. Y recuerda, si quieres comprar Zetacuil melatonina, tanto en formato de 30 gominolas como de 60 gominolas, están disponibles en farmacius.com. Te dejamos los enlaces directos a los productos en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.